hey cómo están mis amigos otra vez tu canal nuestro canal de youtube activa con maría gómez que vamos a preparar hoy es un día caluroso que está ya ustedes saben pero nunca dejando de comer nuestras comidas cetogénicas para que nos ayuden a bajar de peso hoy yo quiero prepararme unos panos en forma de estos redonditos para comer con hamburgues entonces como yo no quiero ir a la tienda a comprar nada que me saque de mi ketosis quiero una buena alimentación siempre gracias a dios ya lo he podido obtener ya por varios por dos meses algo así y he tenido buenos resultados donde me siento mejor más feliz con mi peso y toda esta cosa vamos rápidamente los ingredientes aquí yo tengo una taza de harina de almendra y aquí tengo otra taza de harina de almendra lo cual a mí me gusta triturar así porque me gusta sentir las almendras quedan pedacitos enteros y me fascina bien rico que sabe entonces vamos a retirar esta amiguita por aquí atrás estamos bueno vamos rápidamente a mezclar los ingredientes secos vamos a poner la taza de harina de almendra la otra que acabo de triturar ahora mismo yo voy a prepararme dos panes para almacenarlo porque dure días sin ninguno de los dos por eso de que se me terminó y no tenía el tiempo tengo cansada del trabajo pero hay que siempre sacar un tientestito para ti como siempre he dicho vamos a poner aquí un poquito de santan gom para la textura la medida es aquí vamos a ponerle un poquito de baking powder y tarta yo lo puse junto la medida también es un que vamos a poner aquí también esto que nos ayuda bastante estirión esto es fibra para que te ayuda también a ir al baño y para su textura textura del pan entonces qué más vamos a poner vamos a mezclar los ingredientes seco para que se unan bien y yo voy a poner solamente dos huevos no le voy a echar muchos huevos porque me he dado cuenta que sale mucho el sabor a huevo y lo quiero también vamos a poner un poquito de mantequilla la puedes usar de la que viene con sal o sin sal esta es la que no tiene esta añadida la voy a poner en el microondas porque se me dio a olvidar lo anterior derretirla y eso yo lo voy a llegar a a a Siempre recordando, ejercitarte cada vez que puedas, cuando sientas el deseo. Yo, después de que haga esta receta del pan, voy a ejercitarme, porque hoy me siento con deseo de ejercitarme. Cuando no sientas deseo, escucha tu cuerpo, no lo hagas. Cuando tienes el deseo, haz tus ejercicios. Estoy sudando, señores. Este horno está caliente. Siempre yo puedo calentar un poco mi horno. Mi horno se está precalentando. En 365 lo puse a precalentar, para cuando yo ponga el pan. Siempre hago el pillo, puede darte 20 minutos, puede menos, porque voy a hacerlo redondo, para hamburgues. Entonces, ya, aquí la mantequilla se va a terminar de derretir. Vamos a ver, vamos a ver. Y vamos a ver. Y vamos a ver. Y vamos a ver. Y vamos a ver. Yo aquí disolví mi sal, la sal animalaya, porque era disolvir un poquito de agua, porque cuando tú la echas, he notado que cuando la echas así en grano, se siente mucho como si fueran arenitas, entonces yo voy a poner un poquito de sal, de agua de sal. Y como le digo, a mi las cosas no me gustan muy saladas. Vamos a vertirle otro poquito, de agua de sal. Sal animalaya, es la que estoy gustando. Vamos a lavar nuestras manos. Ya mi mano está lavada, pero como estamos bien cocina, me gusta siempre sentirla limpia, fresca. Miren como voy a seguir haciendo esto. Voy a dejar todo esto por aquí, porque yo voy a hacer la misma receta, pero en pan que va en este horno también. Voy a abastecerme bien de mis panes, siempre permaneciendo en la nevera, no pueden estar fuera de la nevera, por el huevo. Vamos a ponerlo aquí en esta bandeja. Si lo quieres hacer al ojo, pero yo me voy a guiar de este moldestito que tengo aquí, para que me salga un poquito más redondo, más perfecto. Vamos a sacar masa de aquí, hacemos una bolita, y aplastamos, hasta que quede con esta forma. Y este pan va a ser finito, ¿verdad? Lo vas a partir cuando esté, yo te voy a mostrar cómo. Que todo quede bien anivelado, que no quede un lado más alto que otro. Pero si queda así no importa. Y así voy a seguir haciéndolo. Miren que bonito. Con esta formita, o lo puedes poner así, como mejor te parezca. Entonces, tiene mi grosor del pan, y el tamaño, lo voy a partir cuando esté ready to go. Entonces, tú y yo lo vamos a ver. En breve. Hey, mis amigos, ya de vuelta con ustedes, le di 20 minutos a este pan. Está bien finito, como este finito que venden en los supermercados. Miren cómo quedó. Ya lo puse aquí a enfriar en una rendija. ¿Por qué lo hago así? Porque si lo pongo en un plato, va a sudar y se va a mojar. Miren, todavía está caliente. Miren de qué grosor yo lo hice. Bien finito. Esto es lo único que tenemos que tener en cuenta. Lo partimos. Está caliente. Lo partimos así, por mitad. Y le ponemos lo que le vamos a poner en el medio. Con mucha cuenta, porque lo hizo bien finito, le ponemos hambúrguer con nuestra, o un sándwich, si te lo quieres preparar así, redondito. Y ahí tenemos, yo lo voy a preparar anteriormente, este pan más grueso. Pero esta vez lo hice más finito. Y ya saben, si te gustó mi video, dame deditos arriba, déjame un comentario de qué te gustaría ver una próxima vez en mis recetas. Estoy haciendo el otro pan, pero ya ustedes lo han visto, del cuadrado. Saben que se les quiere de gratis. Por favor, regalame deditos arriba si te están gustando mis videos. Y déjame un lindo comentario de qué te gustaría ver una próxima vez. Pues, se te quiere de gratis. Bye.